Esto es Radio Siglo XXI, una radio hecha a tu medida. Esto es Rojo y Negro y yo soy Alfonso Rojo, y si en lugar de ser Alfonso Rojo fuera Felipe de Borbón, yo pediría ya la convocatoria de ese referéndum que tanto preocupa a una parte de la izquierda y al 0,2% de los españoles para decidir entre monarquía y república. Y creo, por lo que han publicado los periódicos de papel este fin de semana, que ganaría la monarquía, y punto y final a esa asignatura pendiente de la que siempre va a estar colgado nuestro país. Y es que aunque la noticia del siglo ha sido la abdicación del rey a una buena parte de los medios de comunicación, solo parece preocuparles lo que sueltan por la boca Pablo Iglesias y el profesor Monedero, que se multiplican como setas por los platos de las cadenas de televisión. Bueno, yo creo que es un problema de las cadenas, del del Coletas y de su socio. El mío es otro. Y es que empieza a resultarme ya aburrida la película. Alejandra. Buenas tardes. Esta tarde nos hacemos una pregunta. ¿Hay que temer a Podemos? El periodista Fernando Díaz Villanueva está con nosotros junto a Kiko Méndez Monasterio. También contaremos con la colaboración de Graciano Palomo. J.F. La Mata nos aportará una colección de las intervenciones de Pablo Iglesias en la tele. La sección El Extintorno sirve como notario de la actualidad. Y a las seis llega el momento de conocer las noticias que más impactan a los lectores de Periodista Digital. Después celebraremos con Mayra Gómez Kemp el premio que la Academia de Televisión le otorgará mañana como reconocimiento a toda una vida. Y siguiendo en clave televisiva viene Sergio Spi a analizar el medio con la colaboración de Víctor Amela. Dos horas bajo el mando de Alfonso Rojo con Luis Balcarce como mediólogo de cabecera, Alberto Espinosa en el control, José Pablo coordinando las comunicaciones y ¿Quién les habla? Alejandra Lloza. Rojo y negro empieza ya. Bueno, yo a pesar de lo que he dicho antes de que estaba aburrido de la película, no yo no tengo nada contra Podemos. No le pedía a la gente así seria y responsable a los indignados que participaran en democracia, que fueran a contrastar sus ideas en las urnas. Pues ya está, lo han hecho y la panda esa ha sacado un millón doscientos mil votos. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero el entramado de Iglesia Asicía se basa en técnicas de propaganda más propias de Goebbels, que es repetir y repetir muchas veces algo hasta que carece de contenido o que no es real, pero hasta que al final parece una verdad inmutable, trascendental y en tres pilares, tres pilares. Tildar de casta a todos los que no comulcan con sus ideas, no solo a los políticos, a todos. Calificar de papelito la constitución del 78 y en lugar de hablar de democracia española, es decir, el régimen, por lo que tiene de connotaciones pasadas. El resto de su programa, como han dicho desde Felipe González a Tamames y Dios lo digo yo, es un puro disparate. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis de todo esto? Pues, pues, sucede en España que muchas tradiciones nos las saltamos a la torera, nunca mejor dicho, pero hay otra de la que tenemos casi devoción, que es la de poner tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. El fenómeno de Pablo Iglesias, yo entiendo que el argumento de ya lo decía yo, es muy irritante, pero como algunos está aquí Fernando Díaz de Villanova, que no me dejará mentir, algunos llevamos años advirtiendo y alertando del auge y de la impunidad, la extrema izquierda en España, pues el fenómeno nos ha sorprendido como a todos, no vamos a decir, ah, ya sabía yo que iba a sacar un millón doscientos mil, pero menos, porque si es verdad que durante 20, 25 años se subvenciona, se alienta, se justifica y se ampara planteamientos que son no contrarios a la constitución, sino contrarios a la idea más mínima y más sensata de democracia, pues es lógico y normal que cuando el sistema, cuando la convivencia, cuando la crisis, cuando toda una generación de españoles se encuentra frustrada por la situación económica, política y social del país, pues es lógico que la gente mire y busque una respuesta. Y estos señores llevan veintitantos años construyendo una respuesta. Te digo veintitantos años, aunque parezcan muy jóvenes, la mayoría de ellos, el laboratorio de ideas comunistas, leninistas, de la Universidad Complutense de Madrid, en concreto de la Facultad de Política, lleva esos veintitantos años tocando todas las teclas, buscando la tecla perfecta que conectase y que hiciese creíble su programa. Decía tú, Alfonso, lo demás propio de Goebbels, o directamente de Lenin, y es que es verdad, ni Lenin, ni Hitler, ni Castro, ni ninguno de los tiranos llegó al poder diciendo oye, yo quiero, voy a convertir este país en una cárcel. No, llegan hablando de lo que preocupa en ese momento a la población, de las respuestas que el sistema en ese momento es incapaz de dar. Y efectivamente lo han encontrado en la crisis, lo han encontrado en el descreimiento total de la gente hacia un sistema político incapaz de regenerarse, incapaz de reformarse, y la verdad es que yo creo que no es, como tantos dicen, una flor de un día, ni una cuestión anecdótica. Yo creo que estamos ante una regeneración de la izquierda española. Ayer había una encuesta en un periódico, es decir, en contra de lo que se dijo, dice que la proyección de los resultados de las europeas no les auguraba nada grande, todo lo más un escaño a escala nacional. Hay una encuesta del periódico de Cataluña, que su habilidad, bueno, pues digo, como periódico escaso, porque está vendido a quien está vendido. El mismo día en que se anuncia que se han llevado una subvención de 600.000 euros para hacer un suplemento quincenal de ayuntamientos, saca una encuesta, digo, además, curioso, en el que le atribuyen 58 escaños. Cosa que jamás ha tenido ni el Partido Comunista en la época florida de Carrillo, que llegaron a tener 34, me parece, o 24, ni siquiera en el momento máximo de Izquierda Unida. Yo creo que también es una encuesta, Alfonso, que recoge un poco, se apunta a caballo ganador, suele pasar... Ya, pero 58 escaños son muchos escaños, ¿eh? Bueno, fueron mil entrevistas solamente. Pero bueno, no deja de salir una muestra. Lo debieron hacer en la comuna del Piejoso, porque si no, no tiene explicación. Bueno, lo debieron hacer, lo hicieron, de hecho, unos días después de las elecciones, todavía no estaba la abdicación del rey, y el dato no es solo los 58 escaños de Podemos, es que el PP pierde 60 escaños. Bueno, eso tampoco... El PSOE queda en 89, con lo cual, dicen, lo explicaba Kiko muy bien, ahora el tema es, ¿por qué llegamos a esta situación? Porque dicen que Pablo Iglesias... Y si realmente tienen posibilidades de conseguir esos 58 escaños y convertirse realmente en la izquierda real del país. Yo creo que hoy, hoy no sé si en 58, pero hoy podrían dar un puñetazo sobre la mesa que haría asustar a más de uno. Dicen que Pablo Iglesias es una creación de Fernando Díaz Villanueva. Yo digo, no es verdad. Es mentira. Se lo vamos a preguntar a él, pero... Yo creo que es una creación del PP y del PSOE. O sea, es... Quiero decir, la... Gracias al desastre en el cual han dejado esto, gracias a que han dejado este país como lo han dejado, gracias a que están gangreneados de corrupción, gracias a la estafa de las cajas de ahorro, gracias a la fiesta de la burbuja inmobiliaria, Podemos se ha colado por una brecha que es la estrechez de la clase media. Es decir, el cortafuegos de los populismos de izquierda suele ser la clase media. Donde hay una clase media fuerte, no se te cuela el populismo de izquierdas. Y la clase media está jodida en este país. Y por eso se explica el efecto de Podemos. No sé qué piensas, Fernando. Yo personalmente creo que es una bendición. Así de claro. Y para ellos es estupenda. Bueno, para ellos es magnífico. Ha habido cinco que ya mejor que ahora no tenías. Si multiplicas el sueldo anual de diputado europeo por cinco años, es como si te toca un buen pellizco. Lo dices porque te harán fijo en la tuerca. No, no, no. Soy fijo ya en la tuerca. Vamos a ver. Creo que es una bendición por dos razones. La primera porque ya era hora de que la izquierda diese la cara. Que llevan demasiados años embozados. Y Podemos de la cara. No se avergüenzan. No se esconden. Dicen las cosas como son. Os vamos a echar. Vamos al día siguiente a echar al rey. Al otro a nacionalizar el IBEX 35 al completo. Bien, es que van con el programa. De hecho es una declaración de intenciones. Si no revolucionaria, si al menos bastante bolivariana. Eso por un lado. Y por otro, porque por fin se puede empezar a hablar de ideas en la política española. Que la cosa está cauterizada desde los años 70. No se puede hablar de ideas. Es una especie de consenso amorfo. Inodoro, inodoro, inodoro insípido. Que no se puede hablar de nada. Que realmente el PP y el PSOE piensan lo mismo. Que las diferencias son de matiz. Y ahora realmente Podemos ha puesto ideas malas encima de la mesa. Y ahora se le tienen que contrarrestar. Realmente las únicas ideas que pueden contrarrestar las de Podemos son las liberales. Entonces es un gran momento para los liberales. Hay que verlo así. Porque los únicos que han desmontado el programa de Podemos han sido los liberales. Si cogemos parte del programa del PP, socialdemócrata, tanto como el programa de Podemos. No deja de ser una socialdemocracia con esteroides. No están diciendo de tomar el Palacio de Invierno. Ni de implantar la dictadura del proletariado. Nada de eso es. Es a donde lleva la socialdemocracia. Sí, pero ganas no le faltan. Ganas no le faltan. Y en público no te lo van a decir. Ah, no, está claro. Pero que... Digo que sobre el programa... Pero no se cortan un pelo, por ejemplo, a la hora de ir a reventar un acto de Rosadíes. O de llamarte fachista por la calle. Y demás. Otra cosa es que se escondan. Yo le puedo cambiar todo de decirles que yo soy el verdadero antisistema y no ellos. Ellos son más sistemas. Son los más sistemas. Quieren más de lo que hay. Quieren más Estado. Quieren más gobierno. Quieren más funcionarios. Quieren más impuestos. Son una versión... Una versión... Pues eso... Recrecida de Montoro. No, ni más ni menos. Es que es así. Y se me ponen... Se me miran todos con una cara como si hubieran visto al demonio. Pero es que es la verdad. Bueno, para ellos evidentemente los liberales somos su demonio. Porque queremos nuestro modelo de sociedad completamente distinto. Más es un buen momento porque nos va a permitir explicárselo a la gente. Especialmente a la gente joven, que es la que menos le interesa al socialismo. Y además nos va a permitir hacer historias. Porque sería la primera vez que los planteamientos liberales sobran de tener una revolución populista y bolivariana. La primera vez sería. No, un momento. Vamos a ver. En la historia. Estados Unidos y el Reino Unido se encontraban en situaciones muy complicadas en el 79. Más el Reino Unido que los Estados Unidos. Vamos, Alfonso se acordará de aquellos años. Y nosotros, desde luego, teníamos 4 o 5 años. Esa revolución liberal de Thatcher y Riga que acabó con más Estado. No, no, no. Vamos a ver. Me refiero a que en aquel momento, el invierno del descontento del 79 en el Reino Unido, el país se encontraba con unos sindicatos que estaban totalmente revolucionarios. La izquierda laborista entregada, medio entregada a la URSS. Vamos, de una manera descarada además. El comunismo estaba en una época buena. Bien, en aquel momento, las ideas liberales consiguieron dejar unos huevos en el Partido Conservador, que a su vez hizo luego una revolución. Que ha hecho de Inglaterra el país más rico de Europa y el más libre de Europa. ¿Vale? Y a Estados Unidos se salvó. Andaba con inflaciones de dos dígitos, con la gente yéndose del país, etc. Y se salvó y tuvo y ha tenido 30 años de crecimiento continuo. Estamos de acuerdo. Sí, pero aquí el problema es que yo no veo ni un Thatcher ni un Reagan por ningún lado. Si tú lo encuentras, Fernando... No, no, no. Pero lo importante es que ahora se abre el debate. Es decir, cuando te han venido con lo de la renta básica. Yo vengo oyendo lo de la renta básica desde hace 10 años. Y leyendo papers y de todo. De la renta básica. De hecho, en el Instituto Juan de Mariano lo hemos rebatido muchísimas veces. Como nadie sabía lo que era, bien, ahora tenemos un partido que pide la renta básica. Y la pide y dicen que le salen los números. No sale ningún número, por supuesto. Explica lo que es la renta básica. La renta básica es que todo ciudadano, por el mero hecho de haber nacido, tendría derecho, a partir de los 18 años o los 16, lo que decrete el gobierno, a un ingreso fijo, un ingreso universal y vitalicio. 600 euros. De entre 600 y 1.000 euros, dependiendo del tipo. Y tengo que crear un partido que ofrezca 2.000 y ya está. No, claro, evidentemente la renta básica. Tendría todo el mundo esos ingresos en una moneda inflacionada y envilecida, que no valdría nada. Es como si te pagan ahora mismo el sueldo en bolívares venezolanos. Nadie lo quiere. Yo quiero que el sueldo... Es decir, el problema de esta gente es que no entienden la naturaleza de la moneda. Bien, pues los únicos que han conseguido desmontar la tontería de esa de la renta básica han sido los liberales. Era así dicho. Juan Ramón Rayo al día siguiente les estaba haciendo. Se lo estaba desmontando. Bien, como esta idea, muchísimas más. Es decir, en cierto modo ha llegado nuestra hora. Porque ha llegado la hora de las ideas. Y se acabó este consenso boborrón democristiano-socialista del año 78, en el que todos sí, 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 jojojo, todos a trincar, todos a enchufarse al presupuesto, ya no da más de sí. Entonces lo de Podemos por fin llega, por fin da la cara, por fin se enseñan. Estas son nuestras ideas. Rebátaloslas bien. Pues las vamos a rebatir. Son ideas malas. Son ideas que conducen a un país a la esclavitud. Dos reflexiones que quisiera hacer para que nos alumbraréis un poquito más. Una, si los medios de comunicación le hemos hecho un gran favor, porque entramos fácil al trapo. Hoy, por ejemplo, había un montón de diarios digitales que ya hablaban de cómo sería un gobierno con Podemos al frente. Recordaban a los lectores que la edad de jubilación sería con 60 años, por poner un ejemplo, que no habría toros, desde lo más anecdótico hasta lo más importante, que permitirían la ocupación de viviendas si las personas son necesitadas y ocupan casas vacías de bancos rescatados. En fin, ya se estaba montando todo un mundo ficción. Eso por un lado, el papel de los medios. Y el segundo punto, ¿será al final una crisis interna de Podemos lo que no le lleve a esos 58 escaños? Porque ya las bases se enfrentan a sus fundadores para exigir democracia interna y hay malestar, especialmente en el círculo de Lavapiés. Tiene lógica. Esto se montó sobre una idea... Vamos, yo lo recuerdo cuando empezaron en el mes de enero, con mucha ilusión y con muchas ganas. Producía mucha ternura verles como estaban de ilusionados, ¿no? Ilusionados para un mal fin, que es el de implantar en España un Estado socialista, pero eso no quita el mérito que tenía de esos chavales en los círculos, los veías por Madrid. Ellos realmente se tragaron el cuento de la cosa asamblearia. Pero claro, eso es ingobernable. Y hace totalmente... Sí, fue el fracaso del 15-M. Claro, es una cosa disfuncional, porque no se toman decisiones. Al final el partido, solo existe un modo de partido, que es el que inventó Lenin, el partido secta, como funcionan todos los partidos del mundo. Es un partido donde existe una jerarquía, donde existen unas decisiones tomadas arriba y que se obedecen por debajo. Pero yo creo que ahora ya tienen al Trotsky, que va a ser la limpieza del partido, que es monedero. Sí, pero es que tienen un problema para... El que se los va a limpiar, el que se los va a limpiar a todos es monedero. Tú puedes tener... El partido secta de Lenin empezó a funcionar a partir del 17. Hasta el 17, allí se apuntaban cuatro iluminados, ¿vale? Cuando agarró el presupuesto. Es decir, tú puedes imponer... Tú puedes construir una jerarquía remunerada cuando te has enganchado a los presupuestos. ¿Vale? Y el problema de las elecciones europeas es que, aparte del botín, digamos, que se limita exclusivamente a los escaños. Que es poco. No es lo mismo que si... Pongamos por caso que ese 1.200.000 votos lo tienen en municipales y regionales. Imaginaros lo que hubieran podido enganchar. De concejalías, consejerías, puestos de asesor, etc. Es decir, ahí es muy distinto porque puedes tener... A fin de cuentas, la política es servidumbre y la política es clientelismo puro, ¿no? Y más un partido como este más que ningún otro. Entonces, ¿cómo van a comprar esas voluntades? ¿Cómo van a hacer que la secta esté... Porque Izquierda Unida, a ver, funciona igual que el PSOE y el PP. La gente obedece al jefe porque el jefe le da de comer. En el momento en que se les dejan de dar de comer, se rebelan. Lo que está pasando en el PSOE ahora mismo es claro. Todo el mundo está hablando porque no puede repartir. Bueno, Kiko, tú como lo ves... Preguntaba, Alejandra, por el tema de los medios. En este programa hemos hablado ya de si los hemos engordado o no los hemos engordado. Ayer en 13, donde me tocó participar, contando sobre el tema de cómo la complutencia había sido el germen de Podemos, pues también había un poco de... También se ha respirado un poco de hartajo, como diciendo, lo estaremos haciendo bien, lo estaremos haciendo mal. Tú que estás en Intereconomía y que de alguna manera Intereconomía también tuvo parte de culpa en engordar a Podemos o a sus protagonistas. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que los medios de comunicación, con el olfato de los periodistas, al final van buscando los enclaves que verdaderamente está pidiendo, está demandando la sociedad. Tú puedes llevar a Pablo Iglesias a una o a 20.000 televisiones y no tiene un mensaje que enganche, si no tiene un mensaje preparado, si no tiene como tiene cinco personas liberadas solamente dedicadas a las medidas sociales desde hace mucho tiempo, si no tiene como antes subvencionado el planteamiento político, pues pasaría sin pena ni gloria, como han pasado tantas personas. Oye, Gato al Agua puede decir que sí, que efectivamente está Pablo Iglesias y Javier Nart, ¿no? Desde que hacía mucho tiempo que no sabíamos, ya había dejado de alguna manera el escenario público y también es eurodiputado. Yo creo que se busca porque existe el caldo de cultivo, porque es que de verdad que la crisis ha arrasado. Se habla mucho en relación a Podemos y a Pablo Iglesias de Venezuela. Y se hace bien, yo he estado estas semanas funcionando con gente de distintos ámbitos y algunos, pues personas muy adineradas y de círculos exclusivos, ¿no?, de Madrid. Y a mí me recordaban algunos de esas personas en su discurso y tal y como veían el panorama político español, me recordaban más ellos a Venezuela que a Pablo Iglesias, me recordaban más a esas élites que están absolutamente vendadas frente a la realidad de lo que están sufriendo los españoles. Es que hay una generación de españoles que va a ser la primera en muchísimo tiempo, en décadas, quizá en siglos, que va a vivir mucho peor que sus padres. Es que es muy difícil explicarle eso a cientos de miles de jóvenes, a algunos que han cumplido, a algunos que han sacado sus estudios, que han sacado su carrera y le dicen que eso no sirve para nada. Esa frustración unida a la juventud, pues claro, eso y lo que decías, por supuesto, Luis, la defenestración de las clases medias, es que es un caldo de cultivo en el que ha llegado Pablo Iglesias y si no hubiese sido Pablo Iglesias habría sido otro. Los parquillos llevan mucho tiempo peorando esto. Esto de Pablo Iglesias, esto de Podemos no es un fenómeno mediático, es un fenómeno político. Es un fenómeno de mucha gente pensando, estudiando y trabajando para que esta regeneración de la izquierda, por el único sitio por el que puedan regenerarse, por más izquierda, haya sido posible. El 11M, desde el laboratorio de políticas de la Complutense, hasta ellos mismos lo sacan, por supuesto, con sus libros subvencionados, los problemas pagos entre todos, ¿cómo montaron ellos el 13M? O sea, no es el 15M, estoy hablando del 13M. ¿Os acordáis de aquellos mensajes cuando todavía era novedoso que llegaban a través de SMS o los primeros correos electrónicos del No a la Guerra y del Nunca Máis? Ya estaban investigando, lo cuentan ellos en un doctorado, ya estaban investigando cómo es posible influir, hablaban de introducirse como se ha introducido en las asociaciones vecinales, perdón, y cómo era posible crear caldorio cultivo y generar ese 11M, 12M, 13M, después fue una carga política intelectual grandísima dentro del zapaterismo. El zapaterismo se entregó a eso y giró en dos ejes políticos. Uno, el fin de la convivencia, la vuelta al revanchismo y al caracilismo, que Zapatero puso el cadáver de su abuelo, lo recordemos, encima de la tribuna el día de su investidura. Y después, una reedición del Frente Populismo, que es una cosa para analizar muy ampliamente. ¿Qué tienen en común los burgueses que salen de Misa, catalanes y vascos, con los señores de Podemos? Vamos a ir con el extintor de La Mata, que les pido por favor que lo escuchen atentamente y luego lo debatimos. Juan Francisco La Mata, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas a todos. La primera vez que oímos hablar del señor Iglesias y su gente fue con la polémica hacia el 2007 con Televallecas Telecán, programa que se grababa en la Complutense, pero que emitía sin licencia. Esperanza Aguirre quiere cerrar esta cadena, pero estamos acostumbrados a resistir y vamos a seguir haciéndolo. Por entonces, hasta doña Marta Nebot, reportrada de Globomedia para Cuatro, recriminaba a políticos del PP que dieran canales a Jiménez Losantos y a la vez no legalizaran Telecán. Es injusto decir que ha adjudicado una tele, ha adjudicado muchísimas teles. Hombre, es que hay gente como los de Vallecas Telecán que llevan 10 años y no les ha tocado. En aquellos programas de televisión se daba cobertura especial a las huelgas en las que se animaba a la violencia. Era una guerra, como decía el señor Iglesias en la huelga de 2012. Para nosotros una huelga no es un gesto, una huelga no es una manera de medir un estado de opinión. Una huelga es una guerra. Y su colega, el señor Errejón, iba en la misma dirección. Todo sindicalista y todo el que ha hecho un piquete sabe que es que una huelga es una confrontación. Y por tanto, toda posible violencia, generalmente contra los objetos y no contra las personas, que los huelguistas puedan poner encima de la mesa, la huelga se gana generalmente en los piquetes. Para estos chicos, las fuerzas de seguridad, la policía y demás eran malos. Y en cambio, los terroristas les merecían más simpatía. A muchos policías se les debería caer la cara de vergüenza cuando en lugar de defender a la gente, se convierten en matones al servicio de los ricos. Claro que esta opinión solo la mantenían en España. Si cambias de país, por ejemplo, en Venezuela la policía sí es buena y en cambio son los manifestantes venezolanos los que son fascistas indeseables. Pero no sigo por aquí porque sueno a argumentario pepero. Además, el señor Iglesias, hay que recordar que también tenía su corazoncito hacia gente del PP, en especial si es rubia y es delegada del gobierno de Madrid. Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en Madrid, es rubia, pero no solamente rubia. Cuita, rubia, liberal, con cinco tatus y del Partido Popular. Con eso me hubiera bastado para invitarle a salir. Cristina, no te voy a pedir que salgas conmigo, pero te voy a pedir que me invites a tu casa para que veamos en el sofá de tu salón de wire juntos. Lo más demativo del señor Iglesias es que desde el principio dejó claro lo que eran para él los medios de comunicación. En octubre de 2012 anunciaba en su videoblog su hoja de ruta mediática. La gente cree que se milita en los partidos o en los colectivos políticos. Y no es verdad, la gente milita en los medios de comunicación. La gente con cierto compromiso, con cierto interés político, asume como referencia a un medio. La gente es de la razón, es del país, es de la cadena SER, es de la COPE o es de intereconomía. Mucho más que de los partidos, porque al fin y al cabo son los medios los que construyen los discursos. Los medios de comunicación como un instrumento para hacer política. Lo mismo que había defendido el señor Jiménez dos Santos, pero desde una ideología antagónica. El Partido Comunista de las Tierras Vascas logró en 2005 un fuerte grupo parlamentario en el Parlamento Vasco, cuando acaba de ser creado, básicamente gracias a ser atacado a diario por el Partido Popular Vasco de doña María Sanjil. Don Pablo Iglesias sabía que si quería popularidad tenía que conseguir ser atacado por la derecha. Y como el PP no iba a estar por la labor, su objetivo era ser atacado por la derecha mediática. A partir de ese momento y sin excepción, en todos los programas de la tuerca se metía por sistema con medios de la derecha mediática deseando que alguno de ellos le replicara. Su momento más célebre fue cuando el diario La Razón publicó la portada de Los Malos Estudiantes. El señor Iglesias hizo su ya célebre monólogo en el que llamaba lameculos al director de aquel periódico. Por cierto, en aquellas fechas el señor Iglesias escribió un artículo en su web protestando de que dos de aquellos malos estudiantes, Tojil Delgado y Beatriz García, fueran a un programa de Mediaset y registrarán ir al suyo. No busquen ese artículo ahora porque como hacía Stalin con las fotos de Trotsky, se ha esfumado. Lo habíamos invitado a Forapache y a la tuerca, pero parece que prefiere el cato al agua, lo cual me sorprende muchísimo también. En esto que llegamos a abril del año 2013, la ya célebre primera invitación de don Pablo Iglesias a InterEconomía, lo mejor no fue que le invitaran, sino que le pusieron frente a Jiménez Los Santos, toda una oportunidad que hubieran deseado muchos jerifaltes de la izquierda mediática como doña María Antonia Iglesias o don Ignacio Escolar. Al señor Iglesias no le tembló el pulso para enfrentarse a don Federico. No se puede tener toda la vez. Yo creo, Federico, que con respecto a la policía debería ser prudente. Fuiste tú, sí, quien dijo después de los atentados del 11 de marzo, vinculaste a sectores de la Guardia Civil barbaridades con respecto a la policía. Si alguien las ha dicho acá, yo no te he interrumpido cuando hablabas. Ha sido tú. La CTV no perdió la ocasión y le invitó también para que se enfrentara a otros terrenos de la derecha. Y lo mismo hicieron después, la sexta noche y las mañanas de cuatro. En apenas unos meses, don Pablo Iglesias tuvo cara a caras con todos los líderes de la llamada derecha mediática. Todos aquellos encontronazos eran inmediatamente reproducidos por las webs de Podemos y de la tuerca y de tal porque querían demostrar que su Pablo era quien más podía sacar de quicio a los fachas. E incluso, aunque él no estuviera presente, todo ataque contra don Pablo Iglesias en una tertulia era reproducido inmediatamente por su web, evidenciando que disfrutaban con aquello. Incluso la cuenta de Twitter de Podemos usó como argumento de campaña, somos a los que nos tienen miedo los tertulianos de la derecha mediática. Luego ha habido un favor impagable que te ha hecho la extrema derecha mediática diciendo cosas como esta. Y si don Pablo Iglesias y su gente se relamían por cada minuto que les dedicaban los medios antes de las elecciones europeas, después de estas, ante el espectáculo de horas y horas que se les ha dedicado, pues es de imaginar, como diría don Graciano, que habrán tenido un orgasmo de aurora boreal. Sin embargo, don Pablo, un partido político, no puede sobrevivir únicamente con el oxígeno de ser atacado por la jauría antiizquierda. Tiene que crear además una estructura de partido. Y eso, como veíamos hoy en la portada de Periodista Digital, no es fácil. Pregúnteles a los de Izquierda Unida en Madrid qué le podrán contar al respecto. Bueno, aquí estamos de vuelta. Ya hemos escuchado a la mata, al extintor, y hemos visto, bueno, cómo se han manejado en los medios. Pero, como habéis dicho antes, sería un error convertir esto en un fenómeno puramente televisivo. Es decir, ellos no son Mickey Mouse, ellos no es alguien ni el Pato Donald. Es decir, aunque el programa sea un programa desquiciado, aunque lo que propongan sea, dices tú, hay que debatir de ideas. Bueno, es muy difícil debatir con la idea del sueldo social. Aunque tú digas, bueno, es que se puede argumentar cómo sería necesario que los sueldos estuviesen por los 2.000 euros para que alguien que cobra 1.000 decida dejar su casa, el colchón, el sofá y la masturbación constante irse a currar, pues sería complicado. Pero trata de convencer al personal. No, es facilísimo. Es tan fácil como decir, la renta básica solo es posible de una manera, ¿vale? Que es devaluando la neopeseta, porque con el euro eso es imposible, naturalmente no hay de dónde sacar, devaluando la neopeseta hasta niveles máximos. Entonces, señores, este es un país de gente mayor, van a quedar sin pensión y van a tener una pensión de subsistencia. ¿Vale? Porque con el euro en la mano... No, no, hay que explicarlo así. Eso es lo que debería decir el Partido Popular. No, no, pero digo, con el problema de Podemos o con el que hay. Es que planteamos... Yo creo que ningún movimiento político revolucionario, y es un movimiento político... La izquierda en este país está caminando otra vez hacia la cabra tira del monte, hacia los planteamientos revolucionarios. Y ningún planteamiento revolucionario se puede enfrentar con una teoría que puede ser muy brillante. Fernando, yo estoy de acuerdo contigo. Oye, yo te demuestro económicamente y matemáticamente y físicamente que tus planteamientos son mentiras. Y el día él te responde, sí, yo propongo al pueblo un Reich de mil años de paz. Y la gente quiere un Reich de mil años de paz. Pero, Kiko, que eso de que la razón se impone los argumentos está bien en ciertos círculos. España es un país absolutamente convencido de que el dinero público lo sacan los ministros de un caldero. Y de que no hay más becas porque se guarda el dinero para él. ¿Creen que el presupuesto es algo que el gobierno reparte como quiere? Alfonso, el tema de la deuda. Que una de sus propuestas estrellas es el impago de la deuda, ¿vale? El default. El directo argentino de año 2001. Bien, pues eso, lo que todavía está alguien por decir en los partidos, digamos, moderados. Es decirles, señores, si mañana decidimos no pagar lo que se debe. Es decir, impagar aunque sea un 5%. Al día siguiente no podemos ni importar petróleo. ¿Por qué nadie te vende? Te conviertes en un paria internacional. Ya está. Y si no podemos comprar petróleo al día siguiente, es que a la semana empieza a haber hambre en el país. Porque no se podría importar trigo. Fernando, Fernando, yo, ¿sabes en lo que he diciendo? Perdón, ¿eh? En lo que he diciendo es que en las... Como descubrió Malú Janace ya mucho tiempo, en la televisión no se discuten ideas. La televisión es puramente epidérmica. Es puramente epidérmica. Pablo Iglesias no vende... ¿Qué vende? ¿Malestar? Vende hartazgo. No vende ideas. No hay ideas en Podemos. Entonces, si vamos a debatir ideas... Pero las que de verdad no la dicen. Las que en una tartulia, Pablo Iglesias vende hartazgo, vende odio, vende bronca. Y eso capta. ¿Por qué? Porque es puramente epidérmico. Y al final, las ideas, las ideas no se transmiten de cerebro a cerebro. Las ideas son epidérmicas. Nos gustan o nos gustan. El que vemos, mira, qué cachondo, mira la coleta. Nos quedamos con eso. Y el pope o la pope o la popesa del cambio social es una monja argentina de apellido Karam, loca como una cabra, que dice que en España no estamos muriendo de hambre. Y Argentina es el único país donde los blancos viven como los negros en Nigeria. Te puedes encontrar blancos buscando en la basura. No hay otro país del planeta. Te puedes encontrar ahora con una desigualdad social. Con un caso de pobreza social de 7 o 8 millones de personas, el gobierno dirá que son solo 3. Pero la monja Karam viene a España y con dos invitadas en las grandes tertulias nos dice que este es un país de ladrones donde la gente pasa hambre. Y dice, ¿de dónde viene usted? De la Villa 31 esa que hay en España. Bueno, no, cógete en el ceiza del taxi sin mirarlo bien, a ver dónde termina. Pasa por encima, de hecho. No, no, quedas en calzoncillos antes de llegar a Plaza de Mayo. Luis no sabrá que es ahí. Es que Karam, en Argentina ya se hizo el trabajo de Karam. O sea, ellos no construyen, ellos destruyen, te dejan un país en ruinas. Y luego gobiernan sobre ruinas. O sea, el trabajo en Argentina ya está hecho. Ahora hay que venir a traer ese experimento aquí a España. Ese es el objetivo. No, pero las ruinas ya las ha dejado fundamentalmente el zapaterismo. Ya están las ruinas de España. España es una nación fuerte, está dentro de la Unión Europea, tiene mecanismos. España sigue siendo un gran país. Sigue siendo un gran país, está a mitad de camino, entre el G20 y el Estado fallido. Sigue siendo un gran país. No queda mucho en el discurso de Karam y demás. Es mentira, España sigue teniendo una clase empresarial potente, sigue siendo el décimo país del mundo, sigue teniendo una clase media, aunque de pauperadilla. Hay 150 municipios en el País Vasco y en Navarra que han votado a una opción marxista-leinista y terrorista. Y decían los tecnócratas que decían, no, esto es un gran país y aquí mirad la balanza de pagos, el INE 35, decían, además, dejadles que gestionen. Y además, esa gente, en cuanto a gestionarse, se desinflan, pues han duplicado los municipios. Pero ¿cómo se puede decir en un país donde el Gallardón, que ha gestionado Madrid, después revalidó y ha dejado la ciudad más endeudada del mundo? Bildu en el País Vasco es marxista-leinista. La tecnocracia ha olvidado un planteamiento fundamental. Y es que las ideas tienen consecuencias. Sí, tanto que las tienes, por supuesto. Eso que dio lugar a la revolución conservadora de la que habías antes. No, no, tienen consecuencias muchas. Las ideas tienen consecuencias. Lo que tiene que hacer... Y el haber construido, perdón, me acabo, Fernando. El haber construido un sistema político hablando de centro, cuando solamente existía un polo en la izquierda, pues nos ha llevado a esta deriva permanente hacia la izquierda. No podemos buscar el centro de la moderación donde yo creo que está la mayoría de los españoles, en el entendimiento, en la convivencia, en la diversidad nacional. No podemos construir eso cuando políticamente en el pensamiento político, en los medios políticos, en los debates políticos, en los líderes políticos, solamente existe el centro y la izquierda. Bueno, la deriva del centro ha sido inevitable. Alfonso Guerra decía, de la derecha, desde PP, que además después de los resultados, dijo Alfonso Alonso, había que centrarse más. Claro, decía, ¿de dónde vendrán algunos que llevan 30 años caminando hacia el centro y todavía no han llegado? Sí han llegado. Y lo han sobrepasado. Pero es que España necesita, le urge un planteamiento, que además lo dijo el propio Mariano Rajoy, oye, los liberales y los conservadores que creen su propio partido, a España le urge un polo a la derecha para poder volver a centrarlo, para que haya debate y ideas, para poder contrarrestar el populismo de izquierdas y para que efectivamente llegara a un consenso de convivencia que no nos lleve ante el género bolivariano. Sí, pero a mí no me sirve de nada la FAES. A mí no me sirve de nada la FAES cuando el señor Aznar se mete en el primer consejo de administración que le pongan en delante. Es decir, a mí no me sirve de nada tener un laboratorio de ideas como la FAES con gente muy respetable y demás, si después sus propios líderes hacen lo que le da la gana y viven como socialdemócratas con el puro y la copa. A ver, España todavía es un país de propietarios, de pequeños propietarios, ¿vale? Montar una revolución bolivariana sobre un país de pequeños propietarios cuya edad media es de 50 años es complicado, ¿vale? En cambio, esos pequeños propietarios con una edad media de 50 años, que es la población en España, si cogemos la pirámide, lo que más hay es gente de 50 años, no nos engañemos, las grandes generaciones... La edad media son 43 años, la edad media del ciudadano español. Sí, pues entre 40 y 50, efectivamente, esa franja de edad. Es decir, de los que nacieron entre 1960 y 1970, que es cuando fueron los baby boomers españoles, son de los 60. Bien, para ese público, está esperando mensajes que no son los de Pablo Iglesias. No nos engañemos. Lo de Pablo Iglesias funcionaría bien en una república bananera, donde tiene descamisados, donde tiene ranchitos alrededor de la ciudad, donde tiene de verdad gente muerta de hambre, pero en España no hay de eso. No, Fernando, yo lo vi en Argentina. Yo te puedo asegurar que los tíos que compren ese discurso son tíos de clase media, que han hecho con tres carreras, con dos másters y demás. O sea, todos los que están ahora con Kirchner fueron profesores míos. Eran montoneros, iban en el autobús. Los veías y le dabas una moneda porque te daban lástima. Pero eran tíos sólidamente intelectuales. Y eran tíos que vivían dignamente. Y lo que hizo el kirchnerismo, que es una rama del peronismo como tantas otras, el peronismo tiene la virtud de camuflarse frente a la idea de moda en ese momento. Y la idea de moda en ese momento era Chávez. Aparte, venía Chávez y encima te ponía el dinero sobre la mesa para que hagas la campaña. Facilísimo. Y todos detrás de ellos. Eran profesores míos. Ahora son ministros, dirigen cadenas de televisión, tienen bancos, manejan Repsol, manejan lo otro. Es decir, tienen todo el poder. Y eran tíos dignísimos, sólidamente intelectuales. Eran tíos que no estaban viviendo en una cueva. No se morían de hambre, ¿eh? Y tú sabes bien, Fernando, que en los momentos de turbulencia, en los momentos como está llegando a pasar en España, de cierto vacío de poder, de cierta estupefacción, de cierta perplejidad de las personas, son las minorías organizadas y convencidas las que se llevan el gato al agua. Es decir, la gente que tiene algo que ofrecer. Es una basura, es un horror, ¿por qué es no pagar la deuda? Va, ¿y qué me va a ofrecer el Partido Popular? ¿Por qué no dice el Partido Popular que no vamos a cobrar las pensiones? ¿Por qué no lo dice? Porque es verdad. Mira, a esa clase, a ese baby boom, no vais a cobrar las pensiones. Seguís pagando la suerte social. Y si eres un pequeño empresario, vas a tener que pagar, cotizar la suerte social, para que en teoría esa persona... Y no vamos a cobrar las pensiones. Es decir, son incapaces de decirlo. Frente al populismo, y frente a la demagogia, hay que enarbolar verdades que a veces son muy duras de explicar. Pero, claro, y el Partido Popular ha demostrado hace mucho, muchísimo, que tiene de todo, excepto valor y audiencia política. Y hace falta un convencimiento. Es decir, los profesores de la Complutense, por ejemplo, dicen que no les entregan, hay muchos estudiantes que no les entregan los trabajos, porque son chicos que están con la Asociación Contra Poder, que son los militantes monjes de Podemos, que están ahí full time, dejándose la piel. Y a veces, sin cobrar nadie, a mí, yo no le creo, pero yo veía muchos voluntarios. Hay muchos chicos que trabajan en los programas de televisión y tal, que lo hacen por amor al arte, porque creen en eso. Entonces, de alguna manera, si tú no tienes gente que cree, francamente, a mí las ideas liberales me parecen fantásticas, pero yo lo que quiero es gente que las ponga en marcha. Y gente que se las crea, gente que se las crea. A mí no me vale que me hagan un seminario de ideas liberales y después vas a Génova y te encuentras lo que te encuentras. Y gente que esté dispuesto a que su nombre y su cara a veces quede proscrito o quede lapidado en la opinión pública. Es que esta gente tiene dos caras, una la de la democracia y tal, y otra la suya, la verdadera, cuando rascas. Pablo Elices ha dicho, la democracia es gamonal. Y es verdad, ellos entienden que la democracia es gamonal. Y en gamonal, donde el Partido Popular, por cierto, en las últimas europeas ganó, en gamonal, los vecinos que han votado al Partido Popular se han quedado sin, porque se han quedado sin el aparcamiento. Yo no sé ni lo que iban a hacer allí. Con el parking se han quedado sin eso porque unas personas se pusieron a quemar contenedores y dijeron por aquí, no. Y el alcalde se cagó. Y el alcalde se cagó. Y en Barcelona, el alcalde del PP. Y el alcalde del PP. Y en Barcelona, el alcalde, exactamente igual. Decido. O sea, es decir, oye... Eso tiene en común. Y claro, no, claro. Todo se cagan. Claro, es que frente a minorías, claro, pero es que es clave ese problema de estomacal que tienen, porque frente a minorías organizadas y decididas y con un planteamiento político que puede ser lo más extravagante que tú quieras, pero que es un planteamiento político, no puedes anteponer la nada. La SEDA, a por los 300. ¿Qué van a decir eso? Que era lo que decía la SEDA en el periodo del 36. Venga, vamos a por los 300, que si no viene el Frente Popular. Pues vendrá el Frente Popular. Virtual, ya existe. Fernando, tú les conociste bastante bien. Cuéntanos un poquito cómo fue la evolución. Bueno, pues yo lo vi, lo he visto desde fuera porque yo nunca he pertenecido a ese mundo. Un poco, sí. Con tu juventud, un poco, tuviste una época. Vamos a ver, la verdad. Sí, con la perro muy jovencito. ¿Vale? Yo soy perroflautólogo, para empezar. ¿Vale? Primera autoridad nacional en perroflautología. Autor del único diccionario sobre perroflautas que he publicado en lengua española. ¿Cómo se llama? Ya dilo. En la enciclopedia perroflauta. Que lo pueden comprar en Amazon. Por dos euros y medio, uno lo tiene en Amazon, disponible. De la A a la Z, todo lo que tiene que saber. Cualquier persona con prólogo de Fray Josefo, cualquier persona que se quiera introducir en este mundo. Para que te puedas infiltrar, vamos. ¿Son las claves o con qué intención? Y para entenderlo. Es decir, yo llegué a saber de los perroflautas más que ellos de sí mismos. Entonces, esto me hacía la escampada esta de Sol que me mandaron año en el periódico. Entonces, hizo un reportaje fotográfico. Que me llevaba mal con el director de la época del periódico. Entonces, para no verle, me pasaba el día en la calle. Y entonces descubrí en esos días que se había montado esto. Y dije, pues ya está aquí, es fenomenal, porque mando una crónica todos los días. Y la mando en remoto, desde la cafetería de corte inglés, la enviaba con el pinche USB y tal y cual, con las fotos y no sé qué. Y claro, la historia me dio dos meses de trabajo. Porque desde que empezaron, hasta que se terminó de desmontar todo, fue hasta julio, ¿no? Sí, y escribía las crónicas, las movidas, las manifestaciones por la noche, tal cual. Las famosas tomas del Congreso, que iban 150 todas las noches a tomar el Congreso, ¿no? Y una repercusión mediática bestial. Todas las noches en esa época, por eso decís lo de Alfonso antes de... Que no es una cuestión de medios. Los medios les vienen dando importancia a estas cosas desde siempre, que yo recuerde. 150 acampados en sol, a veces algunas noches menos, iban todas las noches durante el mes de junio de 2011, por la calle, a cargar a los genónimos, la esquina con cera cero, se apostaban allí y se quedaban allí hasta las 3, las 4 de la mañana. Vamos, está Rodrigo Gavilán, Luis Losada y un montón más de testigos, porque hacíamos la imaginaria allí todos juntos, ¿no? A ver si pasaba algo y no pasaba nada, pero es que te pedían de las redacciones en material, porque era lo que más se leía. Pues lo mismo pasado después. Y porque picamos, picamos porque era lo que más se leía en el mení a mes. Y además a Rajoy le interesaba estas cosas. A Rajoy le interesaba fragmentar la izquierda. Con una izquierda fragmentada, él va a ganar siempre, ¿vale? Y no le des más vueltas. Mientras tenga a la izquierda peleándose entre sí y vida en cuatro partidos, que si el ECUO, que si el Podemos, que si Izquierda Unida, que si el PSOE, así el poder suyo es suyo para siempre puede eternizarse. Ahora, estas cosas cambian mucho, ¿no? Y cómo tú conociste la tuerca cuando se hacía en Vallecas y demás. ¿Pensaste en algún momento que esto podía llegar a tanto? No, nunca, nunca. Jamás. En serio, yo pensaba que se eran una afición mía, la de que me gustaban estas cosas. A mí una vez Monedero me dijo que eran voluntarios, pero ahí detrás hay una productora que se llama Con la Mano Izquierda. Tienen cámaras robó... Por ejemplo, en la redacción del Diario Público donde graban la tuerca, tienen cámaras robóticas, tienen tres sonidistas, tres de producción. Ahí hay dinero. A ver, la tuerca realmente está bien ahora. Como fue ese salto de Vallecas a Gran Vía, ¿no? Realmente está bien ahora, este último año. Estaba muy bien ahí en la Gran Vía, en el Diario Público, que eso supongo que lo pagará el Diario Público, que hasta preparó un... Como sabéis, bueno, Público, ¿sabéis que Público es la creación del marido de Carmen Chacón, todo este grupo mediático? Y tienen un momento de gloria, que es el momento en el que viven a la sombra del zapaterismo, de Zapatero directamente, porque Zapatero, quien le da a Roures, quien decide darle a Roures, por consejo del marido de Carmen Chacón, quien decide darles, en un canal en abierto, que era la sexta. A la sexta. Y entonces, cuando pierde Zapatero en las elecciones y la teta de la vaca deja de ser... de manar, ya no hay manera de ordeñar la teta de la vaca, ellos reducen el tamaño, pero yo creo que conservan cierto músculo financiero en torno a público. Y para mantener lo que tienen allí no hace falta mucho, es una web que está bien... Y la hacen muy bien, está muy bien hecha, son muy profesionales, son buenos periodistas, ves cómo trabajan, cómo lo tienen montado, Bayo, que es el director, es un buen periodista, un tipo con experiencia, con oficio y demás, ¿no? Pero yo creo que son los flecos del zapaterismo. Es lo que queda, sí, en cierto modo. Pero es que se está radicalizado, eso sí. Déjeme hacer una corrección, porque el tema lo he investigado un poco. Las relaciones con Zapatero nunca han sido... Al final, sobre todo, no fueron buenas. Mira, te recuerdo, te recuerdo. La verdad que el periódico no es un... Dentro de lo que era Barroso y compañía, la creación de público trajo mucha discusión. Por ejemplo, Contreras no lo quería. Contreras decía que era un... A Contreras le ofrecen que la sexta entre en el capital y dice que no. Contreras se entera de la... Barroso puentea a Contreras y habla con... Y habla con Roures. Porque era... Barroso lo que quería era un medio que le doliera a Prisa, al país y a Rubalcaba, que es su enemigo. O sea, si no entendemos que el enemigo de Barroso es Rubalcaba, no se entiende la política mediática de todo el zapaterismo. Es el enemigo de su mujer. Entonces, entonces, ahí has introducido un elemento importante. Pero no siempre fue su enemigo. Ahora, el tema... Con lo cual, público fue una obsesión de Roures, no de Zapatero. Fue una obsesión de Roures. Roures quería un periódico, creían en un periódico aquí, en Madrid. Quería un periódico, una fuerza, algo de influencia en Madrid. Y, por supuesto, Zapatero dejó a ser encantado. Pero era más que todo un tema, una obsesión de Roures. Por eso no lo deja morir. Por eso no lo deja morir. Pero las tensiones de... Cuando tú hablas con ellos y te dicen pero ustedes eran el de Río Zapatero y ellos te dicen pues no habernos dejado morir. Porque del 2009 en adelante nos dejó tirados. Nosotros tenemos la experiencia por periodista digital de lo complicado, bueno, y hay aquí gente que ha estado en el grupo de intereconomía, lo complicado que es mantener... Pero si lo financiaban con televisión española, Alfonso. En su momento, pero yo digo ¿y ahora? Porque es que no es fácil mantener una redacción de 20, 25 personas que cobren todos porque habitualmente cobra la gente, que tengas algún colaborador que también cobre, que tengas una parte de producción en televisión porque no me digas a mí que la tuerca pues la cadena Sheraton le mete campaña. Media Pro, que no es público, era Media Publi ahora creo, tiene otro nombre la sociedad, pero Media Pro sigue teniendo muchos negocios fuera y sigue siendo muy potente, muy potente y sigue haciendo muchísimo dinero y de hecho recuerda que eran, ¿quién filmaba, quién grababa, quién le hacía la producción a los desfiles de Chávez? Claro. Se los hacía a Roures y ¿por qué echan a David Lozano, el cronista, el corresponsal de público? Porque no hablaba bien de Chávez. A Chávez y a la JMJ cuando vino el Papa, también eran, porque por medios técnicos, por ese, y que este señor Roures, que hablaba mucho de Pablo Iglesias, su coleta y tal, pero el señor Roures que es el multiminario y se define abiertamente como marxista y él entiende su labor mediática al servicio de sus planteamientos políticos, se define como marxista. Bueno, volviendo a la historia de Fernando, al final, ¿cómo explicas esta evolución y de qué, al final, si no hay convencimiento, porque lo mediático está muy bien y demás, pero si no hay convencimiento, si no hay un machaca día, 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 al final los frutón no se ven y estos, hay que reconocerles que estaban muy convencidos. Yo tengo una pregunta previa, ¿se pasa bien? Es un mundo donde se pasa bien. No, 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 ¿cómo te aceptas? A ver, ¿se fornica? Si no fornicar, no. No, digo, bueno, porque yo recuerdo mi época, no, 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 te pregunto en serio, no es, ¿os reís como el ver una broma? Yo recuerdo mis años, los años 70, la universidad y los viajes a Hungría y a Suiza y al antiguo imperio soviético y todos íbamos con el señuelo de la fornicación. No fornicábamos, pero íbamos pensando en la fornicación. Y después estaba muy bien lo de el kolhos, que no eran kolhos, al final era un campamento en Hungría donde arrancabas patatas con la vana esperanza de fumigarte a alguna húngara despistada. Y entonces eso funcionaba. Y después estaban Le Foyer de la Yenés, que lo de Foyer no viene de hogar, no viene de donde pensáis vosotros, que también estaban bien. Y entonces yo te pregunto, ¿se pasa bien o no? Porque esas noches en el sol que penetra en mí, el frío de la noche y la carraca. Quieres decir lo de la acampada, ¿qué? Sí, la acampada, todo esto. La acampada yo grabé y está Miquel Rosselló y está Miquel Rosselló de testigo. La pena es que ese vídeo se perdió porque a Libertad Digital le quitaron todos los vídeos de por no sé qué derechos de copyright y le quitaron toda la biblioteca porque lo subía a Libertad Digital como yo siempre. A las 2, 3 de la tarde con una calorina de narices ahí dándole en una tienda. Claro. Con una camiseta pequeña y estaban pim, pam, pim, pam, Una cosa tremenda. Y ahora el mundo este, por ejemplo, el mundo de Podemos ¿es un mundo lúdico o es un mundo muy al estilo leninista? Porque cuando miras a la izquierda hay una izquierda que es casi monacal, que es casi... No, no, este es lúdico totalmente. Lúdico. Lúdico, entretenido, madrileño, fiestero, manifestacionero. Fernando Monedero, Errejón, no se les ve una muercada. Monedero, a pesar del aspecto que tiene desde fuera, es una persona de trato encantador. ¿Vale? Sí. De trato. Y es una persona de trato muy agradable, con una conversación rica, se ve que tiene cultura y tal. Y no es una persona que caiga mal. ¿Vale? De entrada. A pesar de que luego él se encarga de tener con esas gafas que se pone, que parece Gramsci y tal, pero de trato. Y además son gente... La izquierda madrileña desde siempre ha sido muy bullanguera. No es una izquierda... Es verdad, no es una cosa... Y se ve en la calle... A ti te definen en redes como anarcoliberal. Soy anarcoliberal. De esta manera, digamos... Sí, hay contacto. ¿Cómo te han aceptado? Es decir, ¿cómo gradualmente consideran que, bueno, que puedes estar en ese entorno sabiendo que tus planteamientos son distintos, pero queriendo tu testimonio? Pues yo creo que por el mismo rollo este del sistema, ¿no? Es que, bueno, yo creo que buscaría la gente del PP. Buscaría la gente del PP, pero la encontraron porque nadie querría entonces cayeron en los que estamos en el otro lado. Los libertarios en España somos muy pocos y se nos considera una cosa como importada, ¿no? A pesar de que el liberalismo nació en España con los escolásticos y demás, ¿no? Hasta la palabra liberal se inventó en España, en las Cortes de Cádiz. Es decir, que si el liberalismo le debe algo a alguna cultura es a la española, pero se nos considera como algo importado del extranjero, ¿vale? Y que traemos unas ideas realmente extrañas. Y a estos les llamó la atención. Llamó muchísimo la atención. Luego, supongo que Ferstringe también tendría que ver. Ferstringe es otra persona que tiene una conversación muy amena y muy amable. Gonzalo Antoza y yo le hicimos una entrevista el año pasado que fue un placer hacérsela. Es decir, normalmente uno está acostumbrado a los monosílabos. Él es encantador. Y el trato, una persona que te daba gusto estar sentado con él. Que los ocho pisos de Madrid yo te los ofrece, pero el que tiene en París te lo ofrece por la cara que vayas a pasar algún tiempo. Es cierto, es cierto. Y eso es de agradecer, ¿eh? Entonces, tú comparas estos con lo que hay normalmente en la izquierda. No, pero lo que hay normalmente en la izquierda, ¿qué hay? ¿Cuáles son los jerarcas de izquierda unida del Partido Comunista? El Centella, el Cayo Lara, el Llamazares. Es que eso es lo que hay, Francisco Frutos. Claro, uno se encuentra gente como Pablo Iglesias, como Monedero, tal, y dice, bueno, pues esto es otro planeta. Que más tipos que por ahora son honrados, no se han llevado nada. ¿Vale? Sabes qué causa defienden, sabes de qué lado están, pero no puedes... Es decir, que prefiero, así te lo digo, a 100 Monederos antes que a un Centella. Fíjate, y Kiko también nos comentaba que recordaba intervenciones de Pablo Iglesias hasta el año 929, o sea, anterior, aunque la AMAT ha hecho un trabajo excelente, recordándonos cómo ha ido creciendo el personaje, Kiko tiene incluso recuerdos anteriores. Sí, claro, es que él estaba en el movimiento, ¿se acordáis de lo de la cumbre de Génova, aquella que mataron a un chavalín, Carlos Giuliani se llamaba? Eso es la presidencia europea de 2002, que la tuvo España la primera mitad de 2002, que organizaban manifestaciones aquí, en Mallorca, en Barcelona. Esto se gesta donde es Porto Alegre o es Seattle. Es el foro de Sao Paulo. Esto es el foro de Sao Paulo. Es Sao Paulo. Es un tema que me tengo muy estudiado. Este verano, en la Universidad de Verano del Instituto, que lo hacemos en Lanzarote, el tema que voy a presentar es ese. Es el foro de Sao Paulo y que del año 1991, justo, se cayó el muro y de entre los cascotes salió ahí Castro, que el tío no se rinde jamás, y montó esto, básicamente. Yo conocí a Paulo Iglesias en la facultad y entonces le seguí el rastro. Y yo, la primera intervención, hizo una intervención en el año 99, telefónica, a raíz de unos incidentes en la universidad, pero hizo otra, que es la que se refiere, a la que ya él daba una rueda de prensa, porque él era el portavoz y la cabeza visible de toda la juventud, pues eso, antisistema, ultraizquierda, que ya estaba movilizando, que asistió, como comentaba Fernando, a ese, a aquel arre de Genova, donde acabó falleciendo un chaval, disparado por otro chaval, que era un niño que estaba haciendo la miling. Yo lo recuerdo a la perfección, él estaba en resistencia global, que era el grupo Y a llegar a España, entonces hizo una rueda de prensa, denunciando ahí, pues los atercados, por supuesto, todo el sistema, como todo el sistema occidental, en contra de los carabineros, de la policía, de las fuerzas del orden, y no de los 10.000, o 15.000, o 20.000 desclasados de todas las partes de Europa que habían ido allí, a Génova, a arrasarla. Es decir, es que ese planteamiento, esa bondad por naturaleza de la izquierda, es el que está en el sustrato de todo esto. Si al final, si hemos aceptado y hemos comprado todos los planteamientos políticos grandes, ¿por qué no vamos a acabar comprando su partido político? ¿Y cómo se hace, cómo haces compatible, cómo haces que enganchen o que engarcen personalidades y pensamientos y experiencias como Ferstringhe o Pastor, que era trotskista en los años 70, me parece que era LCR, no estoy muy seguro, que ya estaban en la universidad hace entonces con esta gente, porque es gente de 60 años que unos han llegado por unas razones o por otras, yo creo que la tradictoria, la peripecia, la puedo entender, no es tan rara, la de Pastor también, el que se queda colgado de la brocha 50 años y todavía fumará por redes, digo yo, estoy absolutamente seguro. pero ¿cómo haces compatible una cosa con la otra? ¿O esos son simplemente popes que tienen allí que los miran con piedad? ¿Jaréis un minuto solamente? Fundamentalmente subvencionando, de verdad que en el origen de eso está la subvención a las ideas y Vestringhe, toda esa gente, se han tenido un retiro magnífico en una facultad política donde los niños pues le ríe la gracia, le contemplan como popes y ellos han dedicado a jugar pues con el chavismo, con el castrismo y ahora con Podemos. Bueno, lo dejamos aquí, hemos analizado el ADN de Podemos y de Pablo Iglesias. Interesantísimo, me dan ganas de apuntarme, de verdad. Pues empieza a hacer la fila porque no vas a ser el único. Nos vamos, tres minutos a la desconexión y volvemos. Gracias. Radio Siglo XXI Ya está disponible la nueva web de radio4g.com